Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo desinstalar aplicaciones en Mac. Recuerda dar like a este video y suscríbete al canal. Nos vamos a ubicar en la parte de Launchpad donde se encuentran nuestras aplicaciones. Ubica la aplicación que deseas eliminar y simplemente arrastrala hacia el basurero. De esta forma tú vas a eliminar. Confirma la acción dando clic en eliminar y ésta se ha borrado automáticamente de tu escritorio y tu computadora Mac. Recuerda que puedes hacerlo a través de esta acción o simplemente seleccionando la misma. Buena suerte.